¿Qué representa Ione Velarra? Vamos a ver, la niña a la curva la tenían que haber dado una patada en el culo hace años ya, porque lo único que está haciendo es cobrar un dinero que no se ha ganado, porque no ha hecho absolutamente nada, nada más que salir a criticar a los hombres como las estúpidas de sus compañeras, y punto, no ha hecho más. Que por cierto, como no lo he podido hacer al principio, cuando me dejes y despedir el programa... No, no, ahora mismo, yo creo. Lo hago ahora. Estamos hablando de Ione Velarra. La memoria... ¿A quién le quieres mandar un mensaje? Pero explica un poco y lo haces. No, o sea, me voy a explicar porque he vuelto a seguir viendo a Irene Montero insultando a los hombres, esto ya está aquí porque todos mis mejores amigos son hombres, y estoy hasta el jarapo de oírla decir esas cosas a ella, a la estúpida de Twitter, digo, de TikTok, a la lerda de TikTok, a la pan, esta, la niña a la curva, y muchas más que no las soporto ya. Entonces, vosotras, el problema de ellas es que realmente lo que quieren es un tío, pero no lo encuentran, porque no las aguanta ni su madre. Bueno, Irene tiene a Pablo. Me he dicho un tío. Ah, vale. Entonces, un tío de verdad. Entonces, como no lo van a encontrar nunca... Nombre de verdad. Porque no se aguanta ni entre ellas, y yo estoy en modo Navidad, quiero dedicarles este sombrero, con todo mi cariño, sombrero de p***, a estas feministas, y me lo voy a colocar en su honor, y voy a contestar a Bedarra, porque esto es lo que os hace falta a vosotras, pero que no lo encontráis. Son pequeñitos, son pequeñitos los penes. No, pero es que no lo van a encontrar de ninguna manera, porque no se aguanta ni ellas mismas como para que las aguante un hombre. Entonces, yo me pongo este gorro porque estoy hasta el gorro de que estéis insultando a los hombres todo el día, de que estéis todo el día negando las denuncias falsas, que yo tengo amigos que lo han pasado muy mal, y luego se ha descubierto que la denuncia era falsa, y a ella no se le ha hecho nada. O sea, vale ya de negar denuncias falsas, vale ya de ir a por los hombres, porque ya de verdad, ya no es que me tengáis a mí, es que afortunadamente muchas mujeres se están separando del feminismo, por culpa de ellas.